¿Cuántas cosas por hablar y por controlar en nuestra vida? ¿Cómo te va? Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal Hernán? ¿Qué tal Jimena? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo controlamos esas emociones? Y si está bueno controlarlas, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero para controlarlas primero hay que reconocerlas. Administrarlas parten desde el punto de vista de que no puedo administrar nada que no conozco. Y siempre digo lo mismo en mis talleres, en mis cursos, somos analfabetos emocionalmente hablados. Cada vez más me parece. Estamos alejándonos de la parte emocional para ir a hacerlo racional, absoluto. La tecnología tiene mucho que ver también. Por supuesto, es un culto lo que hemos hecho de la razón. Pero sin embargo, si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que lo que más nos vincula son las emociones. En el éxito personal, la emoción interviene mucho, pero mucho más. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Podríamos decir positivas y negativas? ¿Emociones? ¿Positivas y también negativas? Porque si hablamos de una ira, si hablamos de un enojo, pero también podemos hablar de un gran amor, de una gran pasión, ¿o no? Sí, bueno, vamos a empezar por definir que ninguna emoción es negativa. Para definirla concretamente y realmente podemos decir, ¿hay emociones agradables o desagradables? Las emociones me están dando una información de algo que está pasando a mi alrededor. Si es desagradable, para que reaccione sobre eso. ¿Bien? Pero decir que la emoción es negativa, no. Ahora, obviamente que es interesante ver cómo van impactando ellas en mi persona, en mi conducta, en mi quehacer diario. Porque si las circunstancias que se dan alrededor mío yo no las sé administrar, obviamente no voy a poder cumplir o satisfacer mis necesidades. Hay veces que hay personas que no las podemos describir en su ser, en su forma de relacionarse, de expresarse. Puede ser que sean demasiado emocionales ante lo que les está pasando, ¿no? Sí, por supuesto. La inteligencia emocional es un poco el equilibrio entre la razón y la emoción. ¿Vos sabés, Hernán, que una de las características que me llama poderosamente la atención cuando vienen a gabinete los pacientes y les pregunto, ¿qué te pasa? No sé, me siento mal. Bueno, a ver, pero ¿qué sentís? No sé. Es decir, no saben reconocer la circunstancia que le alimenta esa carga emocional y muchas veces, a veces, menos la emoción en sí misma. Me siento mal. Bueno, ¿y qué es sentirse mal? ¿Qué te lo generó? ¿Qué te lo provocó? Y dudan, dudan. Es increíble, pero dudan. Y una vez que identificamos esas emociones, ¿cómo actuamos en consecuencia? Bueno, primer paso dijimos entonces, reconocerla. Pero no es ponerle un rótulo el reconocerlo, no es decir, estoy triste o estoy alegre o estoy eufórico. No, es empezar a darse cuenta si esa emoción que estoy sintiendo, ¿dónde impacta en mi cuerpo? ¿En qué lugar de mi cuerpo? ¿Dónde sentís la angustia, Ximena? En la panza. ¿En la panza, seguro? Sí. Fíjate que te debe influir mucho más en la garganta que en la panza. Prestá atención. En el lugar donde impacta la carga emocional, hay tensión. Y si esa emoción durante el día vos la experimentás durante mucho tiempo, si las circunstancias que te rodean alimentan esa carga emocional, seguro que en ese lugar de tu cuerpo podés llegar a tener inconvenientes. Pero además, las cargas emocionales no son gratuitas, provocan descargas hormonales. Las hormonas como por ejemplo la oxitocina, el cortisol, la adrenalina, conocidas como hormonas del estrés, acidifican el cuerpo. ¿Es como somatizar? Claro, después termina somatizándose. Hay una vieja frase que enumera Corvera, que dice, el cuerpo expresa lo que la boca calla. A veces no podemos expresar, no podemos decir las cosas, porque no las racionalizamos tampoco. Pero las sentimos. Y eso termina somatizándose. ¿Qué pasa? Lo escuché decir a usted que después de los 40 somos responsables de lo que pasa con nuestro cuerpo. Y tiene que ver con esto, ¿no? La consecuencia de lo que hacemos, lo que somos, con quién estamos también. Porque me imagino que ahí también debe haber una influencia muy grande en nuestro estado de ánimo. El entorno influye y influye mucho también. Pero influye más la interpretación que yo hago de la situación. Frente a un mismo hecho, a vos te puede resultar muy agradable y a mí desagradable. Y si el hecho es el mismo, ¿cuál es la diferencia? Tu interpretación. Decimos que vivimos en un mundo interpretativo. Y hay gente que en su diálogo interno, en su diálogo intrapersonal, ve todo como si fuera una amenaza. O la gran mayoría de las cosas como una amenaza. El famoso perseguido. Exactamente. Debe tener una causa, claro, que se podrán los especialistas interpretarla. Estamos preguntándole a la gente qué cosas los sacan, los ponen nerviosos. Es una sociedad bastante nerviosa a la que estamos asistiendo, ¿no? Es agitada la situación. Hoy, por ejemplo, estaba llegando para acá y había cortes en la calle. Parodocente en el día de hoy. Y manifestaciones en organizaciones sociales. Exactamente. Entonces, observaba el comportamiento de la gente insultando, agraviando, sacadas, ¿no? Eso que vos decís, ¿qué no saca? Bueno, hoy había mucha gente sacada. El tránsito está en el ranking. Claro, el tránsito en primer lugar. ¿Cómo armonizamos las emociones con nuestra razón, con nuestro accionar? Bueno, una vez que puedo comprender lo que estoy sintiendo y eso que estoy sintiendo, ¿qué me lo alimenta? Entonces puedo empezar a tomar distancia de ciertas cosas. ¿Qué me alimenta la angustia, por ejemplo? Hay personas que te dicen una palabra y no te genera nada. Pero esa misma palabra te lo dice alguien especial y te saca. Este Mateas habla... Esa es cuestión de piel, ¿eh? Claro. Lo ves, te dice hola y ya te cayó más. Exacto. No crees que te salude más. Este Mateas habla de las relaciones o los vínculos tóxicos. Sí. Bueno, hay gente que realmente nos saca, nos saca. Y sobre eso hay que empezar a tomar un poquito de distancia. O sea, alejarse de lo que nos intoxica de esa manera y tratar de buscar el entorno, el contexto, la compañía, que nos haga bien, que nos haga sentir bien, porque eso va a repercutir en el cuerpo. Más o menos por ahí viene la cosa. Exactamente. Imagínate que estás en tu trabajo, lleno de estrés, no llegás. Estás con un jefe que te está retando, gritando todo el día. Mirá cómo sabes, Juan Carlos. Llegás a tu casa y te encontrás con una situación también caótica. Te encontrás con la bruja. ¿Querés huir, Juan Carlos? ¿Querés desaparecer? No, no, no. Yo gracias a Dios estoy haciendo... Lo pasamos en tu casa, en el laburo. No, no. Un avión. Estoy haciendo lo que realmente me gusta, me apasiona. Y disfruto de mi profesión, así que no, 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 para nada. Bueno, mirá, tenemos fibrones, tenemos hojas. En casa también están haciendo lo mismo. Claro, sacaron lápiz y papel, si no, búsquenlo, les damos un tiempito para que junto a Juan Carlos hagamos un ejercicio. Él dice que va a descubrir cosas que por ahí nosotros no sabíamos sobre nuestra percepción del mundo, me imagino, de alguna situación. ¿Qué hacemos, Juan? ¿Están preparados? ¿Una hojita? Estamos siempre preparados, como los voy a escao. Cada uno. Ahí está. Y una... Algo para escribir, cabo. Mirá, como miedito esto. ¿Cómo manejo esta emoción? Bien. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Bueno, empezamos. Sí. Vamos a hacer un juego y ustedes tienen que resolverlo o hacerlo en cinco segundos. O sea, yo les voy a dar consignas y en cinco segundos van a tener que hacer cada una de ellas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Primera consigna. Escriban su nombre completo ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Basta. Hasta ahí. Segunda consigna. Ahora van a escribir el nombre completo, pero con la mano no hábil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta ahí. Bien. Vamos, ¿eh? Perfecto. Una nueva consigna. Dibujen una casita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Basta. La última consigna. Escriban tres colores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Cuando iba a la escuela, me acuerdo que era muy charlatán, me moví, era muy inquieto. Y la maestra me decía, Lorenzo, ¿se puede quedar quieto? Cállese. Para jugar está el recreo. Y ahí me quedaba. Nos metieron en la cabeza que jugar es un descanso en el proceso de aprendizaje. En esta conferencia que vamos a llevar adelante, vamos a jugar con los asistentes. Porque creo que es la mejor manera de aprender. Pero no es jugar por jugar. Vamos a reflexionar sobre lo que hicimos. ¿Por qué suponen ustedes que yo les pedí que escriban el nombre completo? Reconocimiento. Identidad. Identidad. Quiero que se hagan cargo. Es lo que más uno está afiliado al nombre, ¿no? Exacto. Se une. Quiero que se hagan cargo de lo que hicieron. Porque a partir de ahora vamos a reflexionar sobre el resto. Un verdadero desastre. Segunda consigna. Les pedí que en cinco segundos escriban el nombre completo, pero con la mano no hábil. ¿A qué se debe? La costumbre. La adversidad. A la habilidad. Va por ahí, Hernán. La adversidad. La adversidad. No sé, este. Los enfrenté a un desafío. Desafío. Y los estoy sacando de su círculo de confort. Seguro. Cuando alguien te saca de tu círculo de confort, reaccionamos un poco como hizo Hernán. Oh. Claro. Nos quejamos. Ufa. ¿Eh? Mirá. Y mirá cómo escribí mi nombre con la izquierda, mirá. Exacto. ¿Qué es eso, Hernán? Va a ser peor. Jimena. Se viene la gran fóloga. Es ambidiestra. Es presa, mirá. Ese o, ese gesto, Hernán, indudablemente iba acompañado de una carga emocional. Claro. ¿Qué sentías en ese momento? Que no lo iba a poder hacer, sinceramente, porque sé que con la mano izquierda prácticamente, no sé, en vez de cinco segundos hubiera necesitado cincuenta. ¿Vos creés? Un espacio para que salga bien, porque yo quiero que salga bien. Ahí está el problema. Bueno, el tema está en que nos castigamos mucho, estamos comparando un dibujo o un escrito con la mano no hábil que no tiene entrenamiento y la estamos comparando con una que tiene mucho entrenamiento. Súper entrenado, claro. Cuando vos escribiste por primera vez con tu mano hábil, nunca te dijiste, uh, lo hiciste. Claro, sí. ¿Bien? Eso es muchas veces lo que nos impide aprender. Esa carga emocional de autocastigo nos impide aprender. No pregunto por vergüenza. ¿Bien? Tercera consigna, la típica casita de Heidi. Cuando yo les digo, hagan una casita, sale la casita a dos aguas. Ahora, yo te les pregunto, Jimena, Hernán, ¿ustedes viven en una casita así? No. Sí, a dos aguas la mía. ¿Quién vive en una casita así? La mía a dos aguas. ¿Saben qué? Nos dijeron que tenemos que hacer las casitas así. Yo te podría, permíteme. Sí. Te podría hacer una casita así. Lo que si la chimenea nunca, eso es mentira. Yo te podría hacer una casita así. La casita de wichis. Mira, sí. Claro. Pero nos metieron en la cabeza determinada información y no la cuestionamos. Nos dijeron lo que tenemos que sentir frente a determinadas circunstancias y no las cuestionamos. Borges decía, la duda es el apodo de la inteligencia. Había un gran filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre que decía, la humanidad vive alienada, cosificada y masificada. Bueno, y en ese contexto donde hay creencias tan firmes, ¿cómo operan esas emociones? Si tenemos algo tan impuesto desde hace tanto tiempo. Ahora somos producto de un sistema educativo, de una matriz. En una determinada cultura, en un hemisferio determinado, en una matriz. Exactamente. Bueno, ¿cómo actuar? Primero, toma de conciencia. La toma de conciencia es el paso inicial. Nadie puede cambiar si no hay una toma de conciencia. Por ejemplo, rojo, azul y verde. Yo creo que sin temor a equivocarme, los que nos están viendo, el rojo seguro lo pusieron. Si yo les preguntara, ¿quién escribió rojo? Todos me levantan la mano. Me puse rojo, ¿eh? ¿Quién escribe azul? ¿Qué hay en el subconsciente humano con el rojo? Tendrá que ver con la sangre, con la violencia, con lo emocionante. Hay algo con el rojo porque atrae bajo muchas circunstancias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero son los colores primarios. Rojo, azul, verde, amarillo. Pero seguro que a nadie se le ocurre, o a muy pocos se les ocurre lila, marrón, violeta. Ahora, pensamos en serie, muchachos. Pensamos, por eso decía Jean-Paul Sartre, la humanidad ha sido alienada. ¿Y qué hacemos? Nos animamos a salir. Nos metieron algo adentro. Nos animamos a romper. A no ser raros. Bueno. Lo cómodo. El niño, cuando es niño, valga la redundancia, vive preguntando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y nosotros, los adultos, sin darnos cuenta, le vamos quitando ese espíritu investigador. Le explicamos dos o tres cositas y después le decimos, nene, esto es así porque es así y va. Y él, frente a esa situación, ¿qué es lo que hace? Se amilana, deja de preguntar y después simplemente repite, copia. Yo lo que les pido siempre a mi gente es que recuperen ese espíritu científico que tiene el niño. Pregúntense, ¿por qué las casitas pueden ser solamente de esa manera? Pregúntense. A veces hago capacitaciones empresariales y cuando quiero intervenir nunca falta ese que me dice, mirá, flaco, ya está todo inventado. Entonces le digo, mirá, los grandes de la humanidad cuestionan. En una época se pensaba que el planeta era plano y estaba sostenida por cuatro columnas. Alguien dudó. En una época se pensaba que el hombre no podía volar. Hoy volamos. Este manejo es importante porque nos vamos a enfrentar con emociones. Cuando yo dudo de mi matriz, de lo que he sido educado y empiezo a pensar por sí mismo, me tengo que enfrentar con el que dirán, con la culpa, con los miedos, porque me van a empezar a señalar. Pero es un desafío para el crecimiento personal. Es decir, animarse a romper paradigmas, a ser un punto más vanguardistas, ¿no? Trabajar mis miedos. ¿Bien? Claro, reconocerlo ante todo, ¿no? Sí, es otra pregunta que se puede hacer por las redes sociales, hoy no lo vamos a hacer, pero ¿a qué le tenés miedo, no? Porque, bueno, hay trabajos extensísimos en todo el mundo, depende de la cultura, la persona le tiene miedo a distintas cosas, ¿no? Quedarse solo, a que a los hijos les pase algo, a la muerte, a vivir demasiados años. A lo distinto le tenemos miedo, esencialmente, ¿no? Todo lo que es diferente, distinto. Yo acá estoy proponiendo algo distinto, diferente. Y eso genera miedo. Claro. Ni hablar de la ansiedad, ¿no? Ni hablar de la ansiedad. Sí, porque también depende de la formación, como hablábamos recién, hay personas que están formadas en esta ansiedad permanente de superarse y trepar y escalar, 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 y llega un punto que reflexionan sobre eso y dicen, ¿para qué hice tanto esfuerzo si ahora me repercute en el cuerpo, tengo una enfermedad, no puedo disfrutar de las cosas? Hay un hermoso, se los invito a hacer, lo acabás de decir vos, hay un hermoso ejercicio, se llama, ¿y para qué? Quiero un auto, ¿y para qué? Y para viajar más cómodo, ¿y para qué? Y para llegar más rápido, ¿y para qué? Y para estar más con mis hijos, ¿y para qué? Cuando llegás, después de tantos, ¿y para qué? Empezás a darte cuenta que la cosa pasa por lo emocional, para estar bien, más equilibrado, pero apuntamos hacia afuera todo el tiempo, estamos equivocándonos. Creo que el secreto está un poco en mirarse un poquito más. Escudriñarse, nos aturdimos todo el tiempo. Bueno, el estilo de vida actual, ¿no? Esto de que necesitamos más de un trabajo, correr, la globalización, el estrés y demás, tiene que ver, me parece, con el estilo de vida actual. Tener más cosas, ¿no? Tener más cosas. Bueno, ahí está. Entonces, la reflexión sobre uno mismo y cómo nos relacionamos con los otros. Juan Carlos, mañana en el Quality, a partir de las 19. A partir de las 19, los espero. Muchísimas gracias. Vamos a ir, por supuesto. Juan Carlos Lorenzo, más de una vez le habrían dicho, ¿usted es jugador de fútbol, el Toto Lorenzo? El Toto Lorenzo, sí. Juan Carlos Lorenzo también. Bueno, debe ser el reiterado, la reiterada pregunta que le den a hacer. Seguro que sí. Pero nada que ver. Gracias. Gracias. No. ¡Gracias!